¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la bodega de Insurgentes, estamos en Miami Beach de la bodega. Y bueno, ya saben lo que pueden encontrar aquí, Ultramo. De hecho, son distribuidores oficiales de Ultramo. Ahí está mi canal, ahí está el canal de Eggland y de la compañera La Perch, para que ustedes la sigan también. Miren, vamos a empezar de este lado. Les voy a hacer una actualización, chicas. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar lo que son mascarillas. Miren, aquí están a $10 por $35 pesos. Ahí está. Les voy a hacer una actualización. Ahora sí que un paneo de todo lo que pueden encontrar aquí. Recuerden que aquí es otro horario. Aquí es de 11 de la mañana a 7 de la noche. De 11 de la mañana a 7 de la noche. De lunes a sábado. Entonces, les voy a ir pasando paneo de lo que ustedes pueden encontrar aquí. Miren, como les comentaba yo, desde esta tienda es donde salen sus, ahora sí que sus envíos, sus productos. Por la temporada está saliendo de Colombia. Ah, ok. Me comentan que ahorita por la temporada va a salir toda la mercancía desde Colombia. De la calle Colombia, ¿eh? No se me vayan a otro lado. Entonces, bueno, pues ahí está, chicas. Es lo que pueden encontrar en la bodega. Hacen envíos a toda la república sin mínimo de compra. Aquí puedes comprar desde una sola pieza. Y, bueno, pues puedes encontrar diferentes marcas. Ahorita te las enseño. Este es un video pequeñito, chicas. Ya que puedes, me vine a la sucursal de Insurgentes. Y, como les comento, les voy a hacer un paneo de lo que pueden encontrar aquí en la bodega de Insurgentes. Miren, en la parte de arriba hay, ahora sí que para el cuidado de la piel, fijadores, enchinadores. Miren las paletas de Heble. También las pueden encontrar aquí. Estas que también las ando buscando mucho también. Miren, ahí está. Lo que es rubor, lo que es este polvo translúcido, pestañitas, las mascarillas. También puedes comprar así en paquetito. O puedes comprar este desde una sola pieza. Miren, aquí están los parches. Esponjitas también, el cepillo. En la parte de arriba están los exhibidores de las, este, ¿cómo se llaman? De las brochas. Miren. Pueden encontrar lo que es Girabella, Heble, Viacqua, Entramon, aquí está el cuadro de la página, Bebelot, Kijay Beauty y Ocalan. Son las marcas que pueden encontrar aquí en la bodega MX, la de Insurgentes. Surgentes, ¿ok? Miren, ahí está. Este salió muy tarde, voy a tomar captura. Ok. Miren. Estos son productos nuevos, pero de la semana pasada. Y bueno, como les comento, aquí también los pueden encontrar. Miren, tienen tarritos, tienen bálsamos. En la parte de acá abajo. Miren, estos que son unos lip gloss. Estos también, miren. Estos están bonitos. Miren, estos de aquí. Estos se ven chispas. También son bálsamos, también. El lip gloss con color. Miren este el paquetito. Viene así como, parece como si fueran unas, este, medicina, ¿no? Así como que me las imagino. Miren, estos que son unas tintas. También. Estos que son así como de... A ver, déjenme ver qué. Es como si fuera una copa. Ah, sí, miren. Y son unas tintas. Están muy chistosas. Están muy curiosas. Igual pueden comprar desde una sola pieza. Nada más que recuerda que aquí sí es de lunes a sábado. Pero de 11 de la mañana a 7 de la noche. Miren, estos. Estos también, miren. Ok. Estos. Miren, estos otros de acá. Estos son de Axiocosmetic. Son bálsamos, pero son así como que diferentes. Estos de acá. Miren, estos que también... Una papelería, ahorita que pasó la... Ok, miren estos. Liklos, pero son así como con brillitos. Ok. Estos que también son unas tintas. Miren. Están bien chistosas. La verdad que están bien chistosas. Y vamos acá a la parte de acá afuera. Todo esto de aquí. Pues son los perfumitos y las cremitas. Que vienen así como en set. Miren. El grande tiene un costo de $90. Y el chiquito me parece que... No me acuerdo si $50 o $50. Y están estos otros de acá. Así como para regalo. Están. Miren. Si ustedes buscaban algo todavía de lo que es la colección de Día de Muertos. Todavía la van a encontrar. Siguen promociones hasta agotar existencias. Y miren aquí está de este lado. Ok. De este lado pues hay... Lápices. Y lápiz de ceja. Miren. Parches para labios. Labiales. De este lado pues están otros set. En $95 pesos. Ok. Son estos de aquí. Miren estos de acá. Que es el perfumito para el cabello. Y de este lado están las cosmetiqueras. Diferentes modelos. Espejitos. Brochas. Miren. Todo esto que es para el cabello. Queratinas. Lo pueden usar como queratina. Como mascarilla. O como enjuague. Tiene tres usos. Miren aquí hay pomadas. Ya sea de ultramo. O está este que es el kit. Correctores. Bálsamos. Y en la parte de acá abajo. Pues también están estas. Que son las que apenas acaban de llegar. Y en la parte de acá abajo. Están estas. Ok hermosas. Les digo. Este es un video pequeño. Pero. Les estoy mostrando. Lo que puedes encontrar. En la bodega MX. Pero. En la de Insurgentes. Cualquier otra cosa. Ya saben que. Pueden mandar mensajito. Miren. Ahí están. Por si ustedes andaban buscando. Alguna cosa. Y que no haya. Aquí igual la pueden encontrar. Ahí está. Así que bueno. Ya saben que todos los datos. Se los dejo. En la descripción del video. 70 pesos. En la descripción del video. Les dejo todos los datos. Ahí está. Y en la parte de arriba. Les digo que igual. Puedes comprar. Así por. Por paquetito. O por pieza. Ok. Bueno hermosas. Pues. Me despido. Y. Les mando besos. Ya saben que estamos. En la sucursal de Insurgentes. Justamente en la glorieta de Insurgentes. Ahí estamos. Todos los datos. Se los dejo. En la descripción del video. Bye. 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 Bye.